Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo en el armado y el articulado de un plano operativo provincial, por supuesto siguiendo las normativas de Nación y coordinado en todo con el Ministerio de Salud de Nación, tenemos nuestro Comité Ejecutivo de Emergencia Provincial, tenemos un comité dentro de crisis, dentro del Ministerio también, además del que tenemos como gobierno de la provincia. Nosotros tenemos afectado a esto a todas las zonas sanitarias, que son 36 hospitales y 190 centros de salud, para articular algo que también siguiendo las líneas de Nación creemos que es lo que se debe hacer. Primero, concentrar en donde uno tiene el recurso humano que sirve para hacer este trabajo, por ejemplo el tema de la terapia intensiva, además del recurso físico y edilicio, entonces lo concentramos en los lugares que tenemos la capacidad para hacerlo, lo regionalizamos, no tiene mucho sentido que el enfermo de COVID de la marca vaya a Bariloche, entonces lo pongo como un ejemplo, por eso se regionaliza, se centraliza en los 4 hospitales 6 que tiene la provincia y a partir de ahí se articula con la parte privada. Nosotros hoy, entre la parte pública y la parte privada, tenemos 1.839 camas, de las cuales 1.100 son públicas y el resto son privadas. Para este operativo del COVID nosotros contamos con las 1.839 camas que tiene la provincia. A partir de un decreto del Ministerio de Salud y del Presidente, va a haber un monitoreo centralizado de esto y por una resolución nuestra vamos a trabajar en la disposición de las camas de manera conjunta. Hay herramientas que nos da Nación para que podamos articular mediante convenios lo que no pueda atender de lo que no tiene obra social, por supuesto, lo que no pueda atender salud pública o disponga de que alguna clínica privada se haga cargo, por ejemplo, de algún parto, de alguna situación extrema, esto se puede articular a través de líneas que ha bajado Nación, de planes para que esto se pueda contratar y pagar desde Nación. Esto abre mucho el abanico de trabajo y la posibilidad de que todos trabajemos articuladamente y de que nuestros hospitales 6 sean los que lleven adelante la estrategia de COVID. Nosotros estamos fortaleciendo los equipos de trabajo de los hospitales 6 en todo sentido. Ya la Gobernadora dijo los ingresos que están autorizados a partir de hoy, esto es muy importante, pero a estos ingresos hay que ponerle equipamiento, hay que ponerle equipamiento específico para las camas de terapia, camas vestidas. Nosotros hemos comprado camas comunes, camas de terapia intensiva que están empezando a llegar a la provincia. Hemos hecho una compra de respiradores. Además, lo que nos está entregando Nación dentro de la estrategia de compra centralizada que ellos hicieron, nos están llegando respiradores, por supuesto, en la medida que nos toca a todas las provincias les toca lo mismo. Entonces, equipamiento, no solo respiradores, monitores, bombas de infusión, todo esto es sí o sí necesario. Además, hemos comprado 5.000 camas, 5.000 sábanas, no solo para los hospitales 6, esto es para la totalidad de los hospitales. Entonces, fortalecemos el recurso humano, fortalecemos el equipamiento, y con esto fortalecemos a los lugares que deben hacerse cargo de la estrategia de COVID. Pero en la segunda etapa, estamos todavía en la etapa de contención por la cantidad de casos que tenemos, en la etapa de mitigación, cuando sean más los casos que tenga la provincia, como los va a tener la Nación, y esperemos que sean la menor cantidad posible, dentro de la estrategia se está trabajando en la contratación, no solo en la contratación, hay que decir que muchos de los gremios han puesto a disposición de la provincia y se lo han hecho llegar a la señora gobernadora en los hoteles sindicales. Entonces, con esta estrategia hemos agregado 1.480 camas. ¿Cuál es el sentido de enviar nosotros los positivos leves, que no tengan la necesidad de estar con un respirador o en una cama de un hospital? Es importante tenerlo aislado en las mejores condiciones, con un hotel, con un baño para cada uno, con todas las condiciones de sanidad. Entonces, a las 1.839 camas que tiene el sistema de salud, le agregamos 1.480 camas de los hoteles ya confirmadas, y pasaríamos a tener 3.300 camas en el total de la provincia. Es importante saberlo porque es una estrategia muy puntual, esto se puede hacer un seguimiento diario de cada uno de los enfermos, por supuesto lo vuelvo a decir, enfermos leves, muchos de estos no van a tener la posibilidad de estar en sus casas por las condiciones de hacinamiento que tengan, otras vamos a preferir que estén acá. También estamos pensando en algún tema domiciliario y algún seguimiento domiciliario. Pero bueno, hoy vamos a contar para la etapa de mitigación 3.300 camas en la provincia. Nosotros estamos trabajando también, por supuesto, para ver la cantidad de camas que debemos llegar con esto que les conté, con la compra de camas, respiradores y demás, por la densidad demográfica que tiene cada una de las zonas, apuntar a las zonas que más densidad tienen, por supuesto el Alto Valle y la zona andina son las que más densidad tienen, y a ello apuntamos con fortalecer las camas, por supuesto no vamos a dejar de lado la zona de Viedma, pero sí tenemos que tener en cuenta para la cantidad de camas, la cantidad de población que hay en cada uno de los lugares.